En el barco de carbón este material si se quedará pegado a las estructuras, ante movimientos es muy resistente porque parecerá una liga, no es ligero, ante los choques es algo resistente porque intentará detener el daño, ante las explosiones solo afectará al área de la explosión, sin embargo dejará fuego, y por último ante las ondas de choque no pasará nada. Música 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 Música